Yo creo que la pretensión de Ciudadanos, si es que es así, de que la señora Villacir sea alcaldesa cuando es, si no me falla la memoria, la tercera fuerza política en general y la segunda dentro del bloque de centro-derecha, aunque yo me resisto a catalogar a Ciudadanos como centro-derecha porque ellos mismos durante un tiempo se definieron como progresistas, en fin, digamos que han cambiado mucho de posicionamiento ideológico y eso es objetivo según sus propios estatutos, por tanto yo me resisto mucho a calificar a un partido como Ciudadanos de centro-derecha, o sea, un partido que, por ejemplo, quiere legislar sobre los vientres de alquiler, pues eso no es muy propio del centro-derecha, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, aceptando esa denominación, yo creo que la postura de la señora Villacir no es muy lógica, ella es la segunda dentro de su bloque y, por tanto, lo lógico es que gobierne la primera dentro del bloque que ha ganado las elecciones, porque aquí se da una paradoja o se da una justicia poética que a mí me resulta especialmente satisfactoria o especialmente grata, comparado con lo que pasó en 2015, que es que en 2015, la señora Carmena se quedó un escaño por debajo del Partido Popular y a pesar de eso gobernó. En aquel momento, el Partido Popular tenía la postura, con muy buen criterio en mi opinión, de que gobernase, que se hiciera una reforma legal para que gobernase la lista más votada. Ninguno de los partidos quiso hacerlo y ahora el Partido Popular ha rectificado esa postura, a vida cuenta de la coyuntura existente, y ha dicho, no vamos a ser tan tontos, de que nosotros vamos a ser los únicos que defendemos esto cuando los demás aplican otros criterios. Y por otra parte, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, lo que ha ocurrido es que si se ven los resultados electorales con respecto a 2015, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ve que el PSOE del señor Gabilondo ha obtenido prácticamente los mismos votos que en las anteriores elecciones, mil votos o unos miles arriba con respecto a las anteriores elecciones. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que el Partido Popular ha bajado...